Ciudad de Buenos Aires, hoy nos toca música, hoy nos visita Agustín Manucci. Agustín, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Florian? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿vos? Mirá, no puedo evitar, me lo guardé todo el tiempo, eh. Cuando vi esto preparado, no pude evitar recordar a los Stomp. ¿A los Stomp? Sí, ¿sabés lo que son los Stomp? Uy, qué lindo, carne joven. No, los Stomp... Qué bueno que me digas eso. Son un grupo que hace música, pero con escobillones, con... Mirá, claro. Como técnicas extendidas sería eso. Exactamente, bueno, ¿ves que sabés? Técnicas extendidas. ¿Ves por eso, profe? Y yo no pude evitar que se viene algo parecido. Bueno, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Mirá, yo soy, bueno, profe de música, soy Agustín Manucci, trabajo dentro de Escuela Abierta, de Coros y Orquestas para la Equidad, un programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy profe del coro de Niños de Chacarita, uno de tantos coros que hay acá en la ciudad. Y bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de la escucha, ¿no es cierto? Un poco de las propiedades del sonido, el timbre y demás. Por eso acá traje estos elementos para jugar un poquito y después, bueno, linkear con lo que te dije al principio, la importancia de la escucha, que no es solamente importante para la música, sino que eso también repercute en la vida general, no solamente escolar, sino social de los niños y las niñas de nuestra queridísima Argentina. Cuando me quedé colgado con el tema del coro de los chicos y las chicas, ¿en esa edad, qué edad es antes que nada? Nosotros trabajamos con 6 a 12 años, pero hay coros de niños, coros de jóvenes y coros de adultos. Pero en los chicos, ¿cómo se diferencian los tonos? ¿Existen tonos ahí? Con tono me refiero a... En realidad, lo que estás hablando vos es el registro. Ah, es el registro. Lo que pasa es que a esa edad, de los 6 a los 12, es un único registro. Un único registro. La muda de la voz se produce aproximadamente a los 12, 13 años y en general sucede más en los hombres, que tiene que ver con una cuestión del cuerpo, como la cuerda vocal y el propio cuerpo crece y demás, se desarrolla esa muda de la voz. Pero a esa edad de 6 a 12 años, todo el registro es igual. Y las chicas pueden entonces que tengan, no digo la misma voz porque van a ir aprendiendo, pero una nena de 8 y una de 15, digo, la de 8, cuando tiene 15, ¿va a tener el mismo registro? Es interesante lo que decís. A ver, a priori no porque cuando uno va creciendo va desarrollando más. Linkealo, si querés, con el deporte. Por ejemplo, un pibe de 15 años va a rendir mucho más, pero porque tiene más capacidad, montones de otras cosas. El registro es el mismo, pero quizás se agranda en la octava, ¿entendés? La octava, estamos hablando ya de más cuestiones técnicas. No, no, bueno, pero está bien. Pero sí, sí, bastante parecido. No igual, no igual. Ya después ya veo que me escriben todos los profesores. No, porque después puede aprender, no, a ver, sí, después está en que aprendiste más, estudiaste más, tenés mayor capacidad de respirar. Exacto. Harás rebotar la voz en diferentes lugares, en la frente, en los pómulos, en la mandíbula. Exacto. Pero lo aprendés. Sí, sí, sí. Digamos como que después al registro. Se agranda la capacidad respiratoria, uno entiende dónde colocar el sonido, dónde poner la voz. Uno empieza a entender también cómo manejar su propio cuerpo. Digo, cantar tiene mucho que ver con eso. Hay una inteligencia kinética, no solamente es una inteligencia artística. Cantar y tocar un instrumento tiene mucho entrenamiento físico. Yo tengo amigos que son pianistas y entrenan 3, 4 horas por día. Y la palabra es entrenar, no es estudiar. Estudiar es otra cosa. Ahí estás entrenando la técnica. Y ya vamos a lo que trajiste hoy. ¿Se prepara igual el cantante que está quieto con el que se mueve? Imagino, no sé, Pavarotti. Sí. Una cosa, imagino, cantando parado, como lo hizo habitualmente, y otra es movimiento. Ese movimiento le quita algo, lo entrena, lo tiene que entrenar. Digo, Pavarotti, digo... No, pero es un buen ejemplo el que pusiste. De hecho, Pavarotti para mí, si bien es súper comercial, bien ganado lo tuvo. Porque verdaderamente era una voz increíblemente bella, torciopelada. Pero él tuvo muchos problemas a la hora de cantar por el sobrepeso. Fuera de cuestiones estéticas que nada tienen que ver, sino que verdaderamente el sobrepeso le actó mucho a la hora de cantar. Porque justamente, como vos decís, no podía moverse. No podía... Y la ópera... Después, en los siguientes programas, va a venir Nachu, que es otra profe del coro de Chacaritas, que ella es cantante del coro tal del Teatro Colón, y es profe en nuestro coro también. Ella va a hablar muchísimo de esto, pero lo que vos decís es clave. Porque una persona que se mueve, comedia musical, por ejemplo, necesita otro entrenamiento que quizás no tenía... Una espineta, hermoso en mi vida, que no lo tenía, porque espineta cantaba con el micrófono y no era el mismo entrenamiento. Sí, fue a ser a ti, digo, por nombrarle. Exactamente. Digo, y ya cerramos. Sí. Diste el tema de Pavarotti y su dificultad por el sobrepeso y te la doy vuelta. Adel, ¿le ha quedado la misma voz? Mirá qué bueno esto también. A ver, estamos hablando de gente que tiene atrás un equipo muy, muy grande de profesionales que trabajan y que también hay mucha cuestión del dinero puesto. Digo, Adel es una persona que mueve mucho, mucho, mucho. Entonces hay gente atrás que le dice, bueno, mirá, bajaste 20 kilos, vamos a el Eto, vamos para allá, vamos a cuidarnos acá. Quizás una persona a pie no tiene esa posibilidad. Y de repente, si vos pesás, vuelvo que no tiene nada que ver con la estética. Sí, no, 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 pero tenés una caja. Exactamente, exactamente. No sé si es tanto movimiento. Exactamente. Yo por eso no te adelgazo. Yo canto, no, escuchame, yo canto muy bien, pero temo, temo, yo tengo un registro que... Se nota, se nota. Olvidate, temo que si pierdo peso, pierdo el otro sepelado de mi voz. No, igual se nota que... Por eso no te adelgazo. Pero vos sabés que... Yo te podría bajar 30, 40 kilos en 20 días. No te conviene. No me conviene. No te conviene. Bueno, vamos a lo de hoy. Vamos. Bueno, mirá, acá tenemos distintas botellas con distintos materiales adentro. Básicamente, rápido, las propiedades del sonido son cuatro. Intensidad, duración, altura y timbre. ¿Sí? La intensidad tiene que ver con fuerte o lo débil. La altura tiene que ver con el tono, grave o agudo. Y la duración tiene que ver con largo o corto. ¿No es cierto? Acá nos vamos a centrar mucho en lo que tiene que ver con la intensidad y con el timbre. El timbre es lo intrínseco de cada instrumento. Una guitarra, vos la sonás y por más de que te esté con los ojos tapados, te das cuenta que es una guitarra. Inclusive pasa mucho quizás con los conductores. Digo, yo te escucho a vos y yo sé que vos sos vos porque vos tenés un registro particular. Mi vieja, si me escucha a mí, bueno, independientemente que sea el hijo, sabe porque tengo un tipo de registro, un timbre. Entonces, vamos acá. Esto son clips. ¿Sí? Acá tenemos hierba. Acá tenemos corcho. Acá tenemos clavito. Acá tenemos escarbadientes. Acá tenemos harina. Acá tenemos agua. Y acá tenemos alfileres. Sí, la idea va a ser jugar un poco acá con Santi y con vos. Dale. Ahora que escuchamos un poquito. Sí, yo los voy a poner acá. Ay, qué lindo. Esto me gusta. Me gusta, me gusta. Alfileres. Y me van a... Pará, todavía no empecé, ¿eh? Ah, no. Esto es como cuando te hacen en los programas meter la mano y ahí, viste... Claro. Pero la idea es... Alacraban. Exactamente. Y cuál es la importancia de esto. Los chicos cuando empiezan a laburar el oído, a laburar este tipo de trabajos, la repercusión es directamente social, escolar, porque empiezan a atender y a escuchar de otra manera. Entonces, vamos. Bueno. No tenemos que mirarte. No se ve igual, pero vamos. Sí, mejor. Queda más interesante para la tele. Vamos. Empiezo. ¿Qué es eso? Escarbadientes. No. Romero. ¿Cómo? Romero. No. No, señor. Romero plantita. Va de nuevo, va de nuevo. Escuchen el propio material, ¿no es cierto? Esto es lo que decíamos, el timbre. Va. Yerba. No. Santi. Agua. Muy bien. Punto para Santi. Vamos a hacer... No quedamos en que tengo que ganar. Yo siempre lo sabemos... Pero pará. Pero dámelo vuelta, pará. Vamos. Dale. A ver. Hay algunos que son bastante claros y otros que capaz son un poquito más difíciles. Mirá, vamos con uno bien fácil. Esperá, yo pregunto, ¿el movimiento es de derecha a izquierda o de arriba para abajo? En este momento, en este momento es de izquierda a derecha. Ok. Clips. No. Pará, vamos a dar acá un paréntesis. Fíjense en esto, hablando de las propiedades del sonido, la importancia de la intensidad. Un clip, en este caso los que trajimos tienen plástico, no va a sonar tan fuerte como esto. Este material es fuerte, digamos. Claro. Clavo. Bien, señor. Punto. Ahora resuelto. Para mí esto quedaron arreglados, le dijeron antes. Dos a cero. Si Agustín le dijo, mirá, Santi, voy con este orden y yo estoy quedando como un gilacuado. Dos a cero. Pero vos cantás, Nacho. No se puede ver todo. Por eso no bajo de peso. Va. Otro. Concho. Buen, punto. Ah, pero te gané de mano. Dos a uno. Dos a uno. Sí. Vamos. Este es bastante difícil, ¿eh? Está sonando. Sí, pero ya sé qué es. ¿Qué es? Harina. Bien, señor, punto. Yo me callé la boca porque sabía que la harina no era muy fácil. Claro, porque cuando él la movió yo escuché que no sonaba. Bien, eso es re importante, eso es re importante lo que está diciendo. Es re importante. Bien, vamos. Otro. Tiene hinchada, tiene hinchada. Sí. Vamos. A ver, vos, Santi, el que todo lo escucha, el oído absoluto, el Charly García del Canal de la Ciudad. Eh, azúcar. No. Escargadientes. No. Tres. Uy, de afuera lo dijeron, ¿eh? Y está más lejos. Se pone en el mate, muy argentino. Bombilla. Para que después nos diga, Nacho, que no te estoy ayudando. No, está bien. Bueno, ya de ahí. Este sin punto. Este sin punto. Exactamente, sin punto. Vamos. Importante, traten de diferenciarnos, ¿cierto? El propio material, ¿no es cierto? Vamos. Clavitos. Bien, vale. Punto. Quedan los últimos dos. Son bastante parecidos. Acá hay una clara diferencia entre un material y otro. Un material es un poquito... Están empatados. Bueno, sí. No, va ganando vos, Santi. Va ganando vos. Vamos. Yo ya lo sé. A ver, decilo vos, Santi. Es fundamental para la limpieza después de cuando terminás de comer. Escargadientes. Punto. Un punto compartido. Un punto compartido. Un punto compartido. Ya, ya, ya. Después, ¿qué hacemos? Che, ¿puedo abrir los ojos en algún momento? Me va a hacer mal. ¿Con quién? Yo para saber, porque no puedo mirar. Ahí está, dale. Perdón, Agustín. No, por favor. Vamos, el último. Ay, mi Dios. Para mí es fundamental en la oficina esto, Santi. Sí, señor. Sí, señor. Lo dijo, lo dijo. Buenos compañeros y buenas compañeras. ¡No! Para los papeles. Para juntar dos, tres, cuatro papeles. Que tengan que ver. Pueden ser rosas, azules, blancos, plateados, de metal, de plástico. ¡Clicks! ¡Bien! ¡Muy bien! Excelente, excelente. Tendríamos que ir nosotros a un concurso. ¿Puedo abrir los ojos? Sí, claro. Ahora sí, ya puede. Excelente. No te mareaste. Tenés que abrirlo despacio. Primero uno, después el. Te mareé. Bueno. Bueno, perfecto. Esto, los chicos, ¿cómo lo interpretan? Nosotros jugamos. Del juego. Dentro del eje temático, dentro de los ejes temáticos, esto entra dentro de audición, audio perceptiva y demás. A ver, los chicos, imaginate si nosotros la pasamos bien y nos reímos. Imaginate, en la primaria, realmente, los pibes y las pibas les gusta mucho. Y es reimportante. Por eso te decía, la educación musical se sustenta en un montón de campos del conocimiento humano. No solamente en el artístico, en sociología, psicología, filosofía. Entonces, trabajar este tipo de cosas hace que los chicos tengan una escucha mucho más activa y mezclado con creatividad, ¿no es cierto? Que para los pibes es reimportante esto. Así que, acá, nada, uno de muchísimos ejercicios que se pueden hacer. Y el sonido es tribal, ¿no? Sí. Me parece que lo tribal ya tiene algo, para mí, ¿eh? Desde, te lo pido, no es... No, por favor. Que el instrumento, el instrumento me parece que es un paso más arriba, pero lo tribal... Al cual. Es como... Es que, de hecho, cuando uno empieza a estudiar música, lo primero que uno tiene que enseñar son instrumentos de la primera percusión. El primer acercamiento... Bueno, esto lo dijeron muchísimos profes de música antes que yo. Ahora, por supuesto, como siempre, no se me viene el nombre de nadie. Así que, bueno. Mendelssohn. Mendelssohn seguramente fue un gran profesor de música. No sé si pedagogo. Pero sí. Nada. Nosotros somos acá servidores de aquellos que nos han dejado... Nos allanaron el camino. Ahí estamos. Así que, bueno. Agustín, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Un fuerte aplauso para él. Nos metemos ahora en otro de los móviles de...